No, 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 hola Este personaje se ha hecho viral por redes sociales en los últimos días tanto que ya se ha cantado en varios idiomas a nivel mundial y se ha adaptado a varios géneros musicales Yo no puedo decir bonjour, tú me conoces Pero yo a ti sí, sí Yo soy tu amigo, yo amigo de un fraile El frailejón Ernesto Pérez nació en Señal Colombia y fue creado en la sección Cuentos Mágicos para generar conciencia e incentivar el cuidado del agua y como muchas veces la creatividad va ligada a la oportunidad ya que Lina Eduarte no dudó en plasmarlo en sus artesanías para incentivar su emprendimiento Allí un joven, se llama Rafa Esparragosa es un camarógrafo, fotógrafo y bueno, él me dijo, ¿usted es capaz de hacerme un frailejón? Yo dije, listo, yo le hago el frailejón y de ahí él lo publicó en sus redes sociales y gracias a Dios ha tenido esa acogida maravillosa que la gente ha escrito, me ha llamado yo quiero un frailejón esto entonces ha sido súper, súper chévere la acogida que ha tenido lo del frailejón Ella es una artesana de Barranca Bermeja que a través del tejido en crochet ha generado ingresos para subsistir y convertirse en una empresaria de ejemplo en la ciudad Y la idea surgió hace como unos cinco, realmente hace como dos años pero la vine a realizar hace como unos cinco meses que aprendí viendo YouTube y nace la necesidad de hacer algo mío, algo propio porque siempre he vendido las cosas de mi hijo he ofrecido todas las cosas que él hace y yo quería hacer algo propio, algo mío crear mi propia marca que ya, bueno, tengo un corazón tengo un logo tengo algo ya que estoy por ahí haciendo para crear mi propia marca Así como en tejido crea al frailejón Ernesto Pérez hace osos, mario bros polleras coloradas, zorros y asegura que hasta hace ropa para bebés entre otras cosas Tejidos en crochet más que todo crotops, shorts todo lo que sean muñequitos pero si alguien necesita algo para una blusa para bebé algo que tenga que ver con ropa de bebé yo lo hago Desea más adelante dar clases para compartir su talento y entregar herramientas para que otras mujeres tengan con qué crear ingresos Estará este sábado en el Carnaval de Talentos que llegará al parque infantil Allí podrán apoyar su emprendimiento Sin embargo si usted desea contactarla puede hacerlo a través de su número de WhatsApp 320-215-6007 o en su perfil de Facebook como Jacqueline Duarte Cardona y si y si Gracias.